Big life! Big life! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, su plata y su belleza es uniforme, mujer hermosa deseada por cualquier hombre, sus sonrisas y mentiras con acorde, la mustache es perfecto pa' que no se norte, que sus precios tengamos de convencer, de saber en tu cantera solo cuánto tiene, mientras mece, que ennudece, me parece perfecta cuando le voy a un buen artista de televisión, protagonista de ciencia ficción, automática en su corazón, para decirle que todo el amor, la calla, buena tinta de televisión, protagonista de ciencia ficción, oye, menos manida, menos manida, dice así, aguantalo, vamos con un culo, 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 así, así, suave, dice así, Mami, yo voy por ti, aunque tenga que superar temperaturas bien altas, y es que mi mente no quiere seguir, pero mi corazón le dice que no pierda las esperanzas, que insista, que se canta optimista, porque yo sé que en el fondo tú me amas, eso cuánto cuesta la ignorancia, me hubieran dado el precio y yo la pagaba, familiares y amigos, hasta tu propia hermana, causales principales de nuestra desgracia, han puesto como barrera una gran distancia, pero yo con mi coraje estoy dispuesto a cruzarla, y si yo tenga que saltar la muralla china, o con un mazo derrumbar el mundo de Berrín, o mi cabeza está de favor de una guillotina, manda la número de, esto es prevención, oye, hey, manda la segunda pista, yo, tiempo en esto, West Ray Va, detención, prevención, dice así, falla, yo sí, falla, baby falla, yo no me extraña, yo sí, falla, yo no me extraña, divito, pulito, sé que no, bien, e veía a todos los que les gusta aprendes, es la guerra a todos los que les gusta, prevencense, dice así, un momento, yo no me extraña, día sin falla, manda en falla, rilca en tu laya, si tan falla, baby la falla, me mire char, y vaya de choa smoking ganar, falla, día sin falla, manda en falla, rilca en tu laya, baby la falla, y mire char, y vaya de choa smoking ganar, El olvido de la vida que logue para los mojos y que hay que aprender a caminar Anda con zapatos rotos, jugando mi niga, diga, pues llegando poco a poco Y voy cogiendo mi refletivo y hablo rojo, ya estoy cansado Tienes de madrugada y tienes que trabajar, ocho horas como un animal Y pa' poner que el salario me alcance, tengo que vender como 500 horas más Es sencillo que se pierde para el abuelo, y la abuelo, pero también con eso La renta del chat y la pagué con un guantú y la señora de la foca se compró una high look Así que dime, pues si las cosas no son críticas, para resolver un problema hay que buscar la problemática Mira cuánto muerto es por estadística, y por amar, ey, dices claro Life up is fire, this 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 is fire This is fire, 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 this is fire It's fire, 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 it's fire Muchas gracias por la oportunidad brindada I bet you so too, y que la pasen bien, Buena Noël This is Wes Man This is Wes Man Gracias, Dios, si no vas a hablar mucho, tú 에너zen tu sabes cómo enví a reloj y la pique a headers, que ya han cajado a las fiestas así que boom el instrumental Common Bummy Tu sabes qué llevar, ya, ya está ya Esta es la plena que le gusta amar los mates Esta es la plena que le gusta los chacales Esta es la plena que le gusta estar a las kiales Tú sabes, muro las pesas y yo con calma Puro de corazón y también de alma Bueno, chile, venimos tranquilo Puro las pesas y yo que no venden kilos ¡Viva todo el machín! ¡Viva todo el freno de la barra de San Antonio! ¡Viva todo el freno de la barra de San Pecho! ¡Viva todo el freno de la barra de la 28! ¡Viva todo el freno de la barra de la 28! ¡Viva todo el freno de la barra de la 28! ¡Viva todo el freno de la matuna de todos lados! Falla para el sistema Babilón Falla para el gobierno, falla para la corrupción Falla para los que faltan, los que creen en ambición Falla para esta razón en escuchar esta canción Falla para el sistema de opresión Falla para el gobierno, falla para la corrupción Falla para los que faltan, los que creen en ambición Mejores que razones, los que creen en ambición Falla para la guerra, para los van a estar hijos de perra Para los gobernantes que oprimen a mi tierra Con peleas y actos inmorales Para aquel que trata a la persona como animales Falla para la asamblea Que con sus leyes cabrea No hace nada bueno Y el pueblo se muestro sea para el presidente Para él no cuente en mente Para que hay que enredar a mi gente Falla para tu puta, que pensó que eras tucho Por amor al arte o por simple gusto Esto es solo mi vida, desde que hemos crecido Donde me crié, aquí he permanecido Falla para el sistema de opresión Falla para el gobierno, falla para la corrupción ¿Y sabe qué? Para la plena En Vía Real yo quiero chutear a un hermano que se llama Yacaya ¿Cuál es la onda? Yo no sé si aquí lo conocen o qué Que la plena hablen por él ¿Cuál es la onda? ¿Cómo se siente la gente en el respaldo? ¿Cuál es el problema? Con sembrala, regala y cultivala Para posteriormente cosechala ¿Y yo qué daño le hago al progimo Con el humo de una planta espirala Y exhalala Con el humo de una planta espirala Con el humo de una planta espirala ¡Suscríbete al canal! Chilling en la calle tranquilo con los frenes Chilling en el guest evitando los retenes Chilling con las guiales no somos comerciales Parqueando con los manes cool y los anormales Chilling en la multi caminando en la acera Chilling en la esquina viviendo en balacera Chilling en chorrera, chilling en el west Llegaron los manes que te causan el stress Chilling con los frenes en el oeste maquina de Riri Chilling en la vi tabla en la ruidich Chilling en el oeste maquina de Riri Chilling en la esquina viviendo en la saliva Chilling en el oeste maquina de Riri Chilling en la valley de Riri Chilling en la vi tabla en la ruidich Chilling en el oeste maquina de Riri Arriba la calle nuevamente firme Aquí en la asignatura Haciendo music once again de la que sería pura El tiempo pasa, mi brother y la mente madura Mi letra no suena como tu letra, mi matura Judá, el que la plena hace el papel de Judá Nos vendo por monedas, inspiración y escritura Aunque me vaguen el cielo y la luna lo produza Aunque mi letra no suene en forras ¿Sobre qué te puedo hablar para catar la atención? De perreo, de mereo, de simple situación Que se vive a diario, representando el barrio Tierra de ángeles, demonios y sicario Sento penitenciario, lleno de violencia A Dios encerrado, perdiendo la paciencia Mi esencia, con reggae, familias, cortantes Camino de un guerrero firme Chilin' buenos mod, mi marihuana, against my nation Chilin' con los frenes en el oeste, maquinando liris Chilin' le visamo en el ridin' Chilin' le joder, gasterin' muy del chilin' Chilin' buenos mod, mi marihuana, against my nation Chilin' con los frenes en el oeste, maquinando liris Con reggae, familias, original, ya callan Chilin' con los frenes Que están parqueando, improvisando Nena, sé que me estás esperando Cógelo con calma, que esto es easy Yo no me estoy haciendo el difícil Chilin' soplena para todos los manes Chilin' soplena para todas las guiales Chilin' soplena para todos los chacales Esto se acabó, no fuimos comerciales Chilin' soplena para todos los chacales Chilin' con los frenes en el oeste, maquinando liris Chilin' le visamo en el ridin' Chilin' le joder, gasterin' muy del kirin' Chilin' le joder, gasterin' muy del kirin' Ya callao Gracias Suave, suave, suave Seguimos tirando a plena o que loco Vamos a permitir que el sistema babilón no te y mamá nunca ¿Sí? ¿Sí? Babilón Con güidi, reedipa en lo que ve Seguro de parte del león conquistador Quien tiene protesta de vencer la muerte De parte del burgenito del gregador Original ya callan guanza que me interjó Muchos de ellos están turbantes, oh, that's right Visten rojo amarillo y verde, nido hay que gritan Smoked in Hollywood, gina de Madame Japai No es suficiente Acerra, safa, ay Comen, hay tal Champián, abrilán Tienen preglox, angay, americiation No se mezclan con Sodomán y Domorán Calo un poquito Mente la mente Invisible, más perceptible, la hipocresía ¿Sí o no? ¿Cuánto le dan fuego al hipócrita? Aquí yo quiero ver los lighter arriba ¿Sí? ¿Sí? ¡Fuaya! Invisible, más perceptible, la hipocresía Manifestada en acciones y actitudes por día Quien habla con mi espalda en lo personal Puede que luzca más, no piense como Rastamán Puede que en ella no habite ciencia, habite Babilán Hey, welcome to the real situation Estás con Yaga y Maitigado Parqueas con Satán Yo he visto llenas Con piel de la Yank Muchos un santo urbante Eso ya tiene Viste en rojo amarillo y verde Y work every time Smoke, Dicoli, weed Vino de Morgan, Drapay No es suficiente Paz de Rastam Por ahí De mi la y tal ¡Bórreme eso! Aguándole Quiero hacer público mi respeto al Rastamán Antepone por lo físico, lo espiritual Está consciente que un hombre no salva a otro man Por lo santo, con la boca no ha de condenar Vive one love, one blood, one race, one heart, one God No vive de la vanidad, ni lo material Yo rindo cuenta solamente al Almighty One No estoy creyendo en bochichosas con Drek, Lax, Neva Muchos un santo urbante, so that's right Vigo a todos los rirras de en el área Vigo Guardi Sí, sí Vamos with the next one Puedes que lo que Vigo Yeah, 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 yeah Esta canción melodicada Esta canción es dedicada A las personas que piensan que la felicidad se ha sude detrás de lo material y lo físico A todas las grandes humildes Que no creen en la plata, ni en la facha, ni en la cara La que dice que lo ganan, la lana y matan la partera Esta canción es dedicada A las personas que piensan que la felicidad se ha sude detrás de lo material y lo físico Por parte de Reggae Family La barriada San Antonio de Atala Ya callan guops again, again, again Reggae Family again, again Ya callan guops again, again, again Hey Ella tiene pulpa allí Tiene flop y tinta Ella hasta lo venida Pruele en el danzal Pero ella no es pa' mí A ella le falta gordura A su mentalidad Ella no cree en el amor sincero Cree en el dinero Abrigo de piel y en zapatos de cuero En auto su último modelo Viaje en crucerio Valdar es su abundo, baby No es que sea pesimista Sé que tiene rostro de artista Cuerpo como saco de revista La mujer perfecta sin prevista Yo soy realista Busco más de lo que salta a la vista Ella tiene pulpa allí Tiene flop y tinta Hasta lo venida Pruele en el danzal Si o no? Si o no? Si o no? Si o no? Hay que tratar de crecer unidad Si o no? Si o no? Si o no? Si o no? Vamos al cuero ¡Métale mentes! Y que va a pensar Cuando se entere Que aunque salgo en telebichan No estoy cobrando billetes Comas de dos cifras Que puedo amala con pasión Y con sinceridad No hacer sus sueños de realidad Ella es materialista Quiere ser la mas nice de la pista Toda tiene vanidad feminista Que va a pensar Si la goza se pone crítica Conmigo ya no va a comer la física Ella tiene good party Tiene flow, grito y fe Y hasta lo vea cruel en el danzar Ella no es pa' mí Ella le falta por vida De su mentalidad Yo sé que tiene good party Tiene flow y fe Y hasta lo vea cruel en el danzar Pero ella no es pa' mí ¡Vámonos! Ella se entrega con pasión Si piensa que eres la solución A su bolsillo y su situación Mas no lo hace de corazón Es simplemente por la ambición Que hace de tus bienes su posesión Un auto de lujo puede hacerte feliz, mujer Una casa grande puede hacerte feliz, mujer Viajes y gollas pueden hacerte feliz, mujer Tan solo un rato, no para siempre Dime qué te impide ser feliz con este humilde man Tus amistades o tu propia vanidad Piensa en la tierra, mami Tú mira la realidad Que amor no es pretty face Tampoco es tal mi fachán Sentirte amada Querer ganar de verdad ¿Quién te lo podrá enseñar? Ella tiene good party Tiene flow, grito y fe Y hasta lo vea cruel en el danzar Pero ella no es pa' mí ¡Vámonos! Ven con la otra Hablando claro Demasiada violencia a los reggae Exponente a nuestro baile y a la nacional ¿Sí? ¿Estamos cansados de eso? Nadie quiere un familiar Con una bala en el cuerpo ¿Sí o no? Métale mente Porque hay personas que lo hacen Mas nosotros no ¿Quién se ha tomado a pecho Aquella cruel misión De sembrar en sus mentes Tantas destrucciones Al diario Promoviendo la mala intención A través de sus líricas ¿Quién se ha tomado a pecho Aquella cruel misión De sembrar en sus mentes Tantas destrucciones Al diario Promoviendo la mala intención A través de sus líricas Distinted walks in time Of the spiritual world Unicóptico Vivo, no te me guíes Vivo Bórrame Ven con lo que sigue Métale mente Esta es seriedad y la verdad Seguida viene en el narco negocio Que al pasar el tiempo En la calle Forzaba a su compañero Como quise Con el pecho Y fuera de la acción Tengo los tres metaditos Para el borde En el salario Venía servicio En el callejón Y en el salcón Revoltí esta Tuera marro menor Viendo todo el movimiento Con atención Como que el alumno Observa al profesor Y como en este negocio No se corre riesgo Dos tres, cuatro figuras Había que eliminarlos En el lugar La venderán ejecutados Tu hermano en el balcón De nuevo observando Porque Nacible como se controla Es el misterio Así es como Soquen el respeto en él Porque lloras guay Guay day Si you cry Díselo de guay Y mi boca Y yo estoy Que a dónde está guay You know that he will die Porque el que por droga Sube por droga Se el guy Y yo estoy 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 Métale en mente Métale en mente Suave Suave Estamos bien Ok Estaba tomando Ok No 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 está cool Un día la competencia Se dio cuenta Que por tu brother Mi madre Porque mi hermano Lo que tú sembras De tuve Estás cosechando Lo que sembras De tuve Estás cose Porque lloras guay Why do I see you cry Little brother What he did Was go Be your style I can't understand Ven con los que viven Elón ¿Qué tal Esa es la firma Para todos los pies En el área Para los que Esa es la firma De tuve Se la firma De tuve De tuve De tuve Y yo estoy Y yo estoy De tuve Pero mira, ese ritmo se prenda para decir Ramp and Baina, pero hay que ir para adelante. Vivo al cover, vivo a mi hermanito de lo vivo long time que no ha caminado el chiquito Wes Rayman. Vivo a BadBank, vivo a toda la tropa a la barra. Chata, feliz cumpleaños hermanito. Métele mente. Chata, feliz cumpleaños hermanito. Chata, feliz cumpleaños hermanito. Chata, feliz cumpleaños hermanito. ¡Gracias! 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 Bomba y plena, ¿ok? ¡Bomba y plena, ok? Vamos para cima. ¡Ey, prendanse! ¡No huele a uva! ¡Eso, pa! ¡Oye, Rieti! El menosprecio, ¿quién es un precio? La venida te agarra y dobla los esos, eso, 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 eso. El menosprecio, ¿quién es un precio? La venida te agarra y dobla los esos, eso, 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 eso. Me siento afuera de mi casa con humo en la mente. Siendo, viendo cómo pasa la gente. Un atardecer de cinco pa' las seis. De esos naranjas cóctel. Que te guillan, guillan y te dejan pensando. Y pagando algún recuerdo analizando. Lo que en el área ese día estuvo pasando. Y le das Ritwine. No sé si ese la opeta va bien o mal. Pero conmigo nunca rompió la R. Desde el chamba hasta el dragón. Tenías un bar de enemigo que no lo querían ver herido. Decía, muerto es mejor. En la calle tendido. El menosprecio, ¿quién es un precio? La venida te agarra y dobla los esos, eso. Eso, 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 eso es. El menosprecio, tiene su precio. La venida te agarra y dobla los esos. Eso, 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 eso. Y aunque aquí estoy, meditando, la mente aclarando. Aquí estoy, meditando, el mundo que sigue girando. El tiempo no se detiene. Por mí, por nadie se detiene. No se detiene. Por ti, por nadie se detiene. No se detiene. Ni por aquel que muere. No se detiene. No, que va. No se detiene. No se detiene. No se detiene. No, que va. La vida es un amargo Uva, uva Un pili sabor a uva Y va a prender la aruba Y se prendió fue chorrera Quesopar 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 Chorrera Chorrera Oye Rata no puede fumar Rata no puede Tener mi Rata no puede fumar por ahí Tiene que estar en caleta Opa a prender mal a pouquinho El hui, el hui, el hui, Matapota Cumpliendo las leyes y sé que la hierba de calvo es Pero el abuso, su cual es la que es Que son violentos, no me defiendo Y si me defiendo, pero que vayan en sus carnes y como Acaso es que lastimo a alguien Un texto que dice a ti, yo te sumo Y yo como tú crees, siempre espumo Para mí esto es real, posible, creíble, vivible Me prendo, enciendo, te entiendo y no vendo El gana para tus males te la recomiendo Que no la legalicen, eso no lo entiendo Estamos de cumpleaños Que son para Vivo para el chata, tú sabes, humildemente bendiciones por siempre Para lograr de Bacamuta, tú sabes ¿Dónde está ya acá, ya loco? Vamos para encima, loco Vamos para encima, loco Mente la mente. 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 ¡Gracias!